Nuestros dioses nos abandonaron cuando vieron a la tierra solitaria morir de sed. Hace 22 años, nadie albergaba esperanzas por estas sabanas al sur de Monagas. Se necesitaría mucha fe y constancia para extraer algo útil de estos chaparrales y terrones pedregosos. Esa fe anidó en el corazón de José Joaquín Cabrera Malo, un venezolano que cree en su país y por amor a él llevó a cabo uno de los sueños más hermosos. La confianza de Cabrera Malo era inconmovible y logró contagiar a sus colaboradores. Con disciplina y voluntad de aprender, fue encontrando los factores que ayudarían a la adaptación de sus jóvenes pupilos. En pocos años, los bosques de Pino, Uberito, Guayamure, Coloradito, se convirtieron en una provisora realidad. Una vez más, se había cumplido el sueño creador del hombre. Un hombre que cree en su país y trabaja con esperanzas para engrandecerlo. Para lograr este bosque, fue necesario el esfuerzo conjunto de profesionales, técnicos y obreros. Toda actividad que se haga con confianza y voluntad tendrá el éxito asegurado. Tú también puedes lograrlo. El Banco Industrial de Venezuela rinde homenaje a quienes con su esfuerzo, talento y voluntad, trabajan para hacer de Venezuela el país que todos deseamos. En José Joaquín Cabrera Malo, Venezuela tiene su más firme aliado.